Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, les doy la más cordial bienvenida a una cápsula universitaria más. Y pues bueno, le vamos a dar seguimiento a esta información porque como yo les ofrecí desde hace bastante tiempo a mis amables suscriptores, pues bueno, vamos a ver cómo queda este cierre del presidente Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, por ahí empiezan a surgir estas noticias en el marco de su último informe de gobierno. Y pues bueno, vamos a comentar a grandes rasgos sobre qué va esto. Bigotes está con nosotros, nos va a estar acompañando en esta cápsula. Ya saben mis amables suscriptores, aquí nos acompaña de vez en cuando, se los presento para quienes todavía no lo conocen. Y bueno, pues ahora sí que les reitero, la dirección de este canal es youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis, todo de correo y sin espacios, o bien la forma más rápida para que encuentren el home de este canal, www.luis.mx, que bueno, pues ahora sí que no los va a sacar de youtube, es una dirección que los va a llevar al home de este canal, en donde se les va a desplegar toda la información de todas las cápsulas que ya se han subido, más de 500 temas a lo largo de más de 600 cápsulas. Entonces, pues bueno, yo estoy seguro que más de uno de esos temas va a ser del interés de ustedes, porque son temas muy variados, estamos hablando de muchos temas. Y bueno, ahí les aparecen también las formas de contacto en el home de este canal, hacia Instagram, Twitter, Facebook, y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Y pues bueno, sin más preámbulo, pues ahora sí que vamos a hablar sobre este tema. Continuamos. Bueno, pues ahora sí que para quienes no estén informados sobre esta situación, fíjense que ocurre una noticia, ahora sí que, pues ahora sí que antes de que se dé este informe de gobierno del presidente Peña, y pues bueno, las hijas de la esposa del presidente, como ustedes saben, no son hijas del presidente Peña directamente, pero bueno, pues obviamente comparten como familia presidencial. Pues resulta que dicen que invitan a una persona que se dedica al tatu, o a los tatuajes, pues, y pues es una persona que viene desde California, en los Estados Unidos, que dice ser amistad de las hijas de la esposa del presidente. Y pues bueno, pues resulta que empiezan a ver lo de un tatuaje, porque se quieren tatuar por ahí. Y bueno, más allá de la calidad del tatuaje y lo que ocurre con respecto a eso, pues me parece que es una situación que desafortunadamente permea, es una situación que, pues es un descuido, porque pues el presidente Peña ya se va, y pues lo que se desea es que ya se pueda retirar sin problemas. Y este nuevo movimiento que no creo que trascienda, pero que sí le causa un poquito de ruido, sobre todo considerando que él está, pues ahora sí que con estos spots referentes a su último informe de gobierno, y sobre todo cuando reconoce que hay un problema con el tema de la Casa Blanca, en donde también hay este, cómo decirlo, este momento que es un poquito complicado, si ustedes me lo permiten, cuando él menciona que bueno, pues sí que hubo un problema, él no reconoce que es culpable, él nada más dice que reconoce que el tema se salió de las manos, que no lo supo manejar. Bueno, es una salida política, en realidad todos sabemos que, pues ahí el presidente Peña obviamente tuvo que ver por todas estas cuestiones con las personas de Grupo IGA y todas estas cuestiones económicas que se vieron involucradas, entonces pues no lo reconoce, no termina de reconocerlo, digamos que tal vez, tal vez después de que termine su sexenio, un tiempo después él ya reconozca que efectivamente se vio beneficiado, pero bueno, por el momento como todavía es el presidente, pues todavía hay que permitirle, ¿no? Así que ya estando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues ya le quedan tres mesesitos y pues ya veremos en su momento. Lo que causa ruido en todo esto es por una parte, pues esta situación de imprudencia de estas chicas que dicen que además que no les cobro nada, que fue gratuito, pero pues fue muy inoportuno y la imprudencia de esta persona que hace los tatuajes por querer presumir que tiene como clientas a las hijas del presidente de México, pues bueno, él quiso hacerse publicidad y obviamente pues esto afectó la imagen del presidente Peña. Entonces, más allá de estas imprudencias, pues sale a la luz la cuestión de la Casa Blanca, la imprudencia de las hijas y pues esta declaración que hace el presidente Peña cuando dice que pues él no debió permitir, fíjense nada más, no debió permitir que su esposa saliera a decir a medios que lo había comprado con su sueldo de actriz en Televisa, ¿no? Entonces, pues tiene la doble arista, la arista que ya conocemos de que pues es poco creíble, porque entonces imagínense, entonces cuántos actores en Televisa tendrían la posibilidad de comprarse una casa, ¿no? Como esa, pues eso es absurdo, ¿no? Por muy bien pagada que fuera, pues imagínense. Hay que decirlo y es dicho con todo respeto, pero hay niveles también en la actuación, en los actores, en las actrices y pues obviamente pues hay actores y actrices que tienen mucha más trayectoria, mucho más trabajo, mucho más premios, más reconocimientos y obviamente no les alcanza para comprarse una casa como esa, ¿no? Entonces, pues sí fue como que ese detallito por ese lado, ¿no? Que se atreviera a decir que lo había comprado con su dinero, con sus sueldos, con sus ahorros. Y la otra es que, bueno, el presidente Peña pues sí tiene este desliz como para decir que él no debió de permitir. Bueno, pues yo creo que en todo caso en ese momento, porque hay que ubicar las cosas en tiempo y espacio, en ese momento él no tenía por qué intervenir si efectivamente esa casa hubiera sido comprada con los recursos de ella, ¿no? ¿Por qué él tendría que opinar o por qué tendría que decir que no, que no saliera a decir eso? ¿A poco no? Pero bueno, continuemos. Fíjense que esta declaración del presidente Peña me recuerda a aquella otra en donde decía que él no era la señora de la casa, ¿no? Le preguntan pues sobre cuestiones de economía familiar, le preguntan sobre el precio, me parece, encima no recuerdo, de las tortillas. Y él contesta que, bueno, él no es la señora de la casa, ¿no? Entonces, pues eso se agrega a estas situaciones donde pues él no tendría por qué impedir si él no tuvo nada que ver con la compra. La única manera en la que él podía intervenir es pues ahora obviamente, pues que él estuviera involucrado en la compra de esa casa, ¿no? Entonces, ¿por qué iba a impedirle a su esposa que hiciera una declaración pública, no? Entonces, pues bueno, son estos momentos que hacen un poquito de ruido previo al informe del presidente Peña. Yo, pues ahora sí que espero que este informe pues por lo menos tenga un cierre más o menos decoroso. Por lo menos aquí vamos a estar platicando sobre qué nos deja, así como ocurrió con el doctor Miguel Ángel Mancera con respecto a la Ciudad de México que quienes son mis amables suscriptores ahí está en las cápsulas de este canal. Comentaba sobre su salida, bueno, pues también lo haremos sobre el presidente Peña. Y vamos a estar haciendo estas cápsulas posteriormente así que, pues ahora sí que los invito a que se suscriban a este canal y van a estar informados precisamente de esta información que se va a ir generando. Entonces, pues bueno, a grandes rasgos tenemos esta información que se va suscitando, que va permeando. Y pues bueno, a ver qué dicen los críticos al respecto. Pero sí a mí me causó un poquito de ruido, ¿no? Porque sigue siendo como esta situación de la que tanto se quejan muchas feministas, esta cuestión patriarcal, ¿no? Etcétera, que ya aquí incluso ya hemos platicado. Mis amables suscriptores ya lo saben. Aquí hemos platicado sobre estos movimientos feministas. Entonces, para quienes todavía no son suscriptores, pues bueno, ahí está la invitación para que conozcan este canal. Ya les di las formas de contacto. Es youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis. Escrito todo de corrido y sin espacios. También pueden ustedes acceder a este canal, pues bueno, en el buscador de YouTube. Le ponen cápsulas universitarias. Les aparece este canal. O este, por el navegador que ya les mencioné, algunos dispositivos, no todos, pero hay algunos dispositivos que les aparece un botoncito virtual aquí abajo del video. en donde les aparece la leyenda cápsulas universitarias con Luis. Pues le dan clic y se les va a desplegar el home de este canal. Va a ser más fácil encontrarme. Me parece que eso es más común en los smartphones. Entonces, pues bueno, les doy la más cordial bienvenida. Estamos hablando de más de 500 temas que están incluidos. El derecho, la administración, la economía, las finanzas, la historia, la filosofía, la psicología, el cine. Hablamos también del mundial de fútbol. Hablamos, como les mencioné, de un poquito de feminismo. Hablamos un poquito de movimientos sociales, problemas, casos concretos, negligencias médicas. En fin, estamos hablando de muchos temas que, bueno, pues yo estoy seguro que más de uno de esos temas va a ser del interés de ustedes. Pues ahora sí que les doy la más cordial bienvenida para que revisen estas cápsulas. Estuvimos hablando mucho de política. Estamos hablando del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Y estamos hablando, pues, de los candidatos, de las campañas, etcétera. Y, bueno, estamos hablando de muchos temas. Aquí estamos atendiendo también las peticiones que ustedes me dejan. Aquí abajo también está abajo. Ahora sí que está abajo está el espacio para que me dejen sus comentarios, dudas, preguntas que tengan. Con todo gusto yo les atiendo. Y quienes tengan, pues, una sugerencia de tema, pues, bueno, aquí lo revisamos. Y con todo gusto aquí platicamos a ver qué podemos desglosar sobre los temas que estén proponiendo. Nada más les pido que me tengan tantitita paciencia porque a veces me tardo, no puedo sacar todos los temas, pero yo les contesto con todo gusto. Y nada más les recuerdo también que está activado el antispammer. Entonces, por favor, si me van a hacer algún comentario que lo podamos leer todos porque si no, ya saben que el antispammer vota los comentarios que son negativos. Entonces, pues, bueno, a grandes rasgos, pues, les doy la más cordial bienvenida a quienes todavía no son suscriptores. Los invito a que se suscriban. Y, claro, a que también vean aquí hacia el final de esta cápsula les van a aparecer unos recuadros que son invitaciones para que le den clic. Son cápsulas de este mismo canal y no son videos que yo haya elegido. Los elige YouTube para ustedes porque es con base en los algoritmos. Es decir, YouTube ya tiene un perfil de ustedes. Entonces, son temas que seguramente van a ser del interés de ustedes. Pues, les doy la más cordial bienvenida. Ahí también recibo sus amables comentarios. Y, bueno, ahora sí que también les va a aparecer aquí un ojo, aquí en medio un ojo. Ese ojo es para que se suscriban, le dan clic y ahí está el espacio para que se suscriban y aparece también la campanita para que la activen y estén ustedes al pendiente de lo que se publica aquí. Entonces, como yo siempre les digo a todos, píquenle al ojo y suscríbanse. Van a encontrar aquí temas muy interesantes. Por lo pronto, solo me resta agradecerles mucho por su muy amable tiempo y, como siempre, estamos en contacto. RENDERFOREST.COM